Amado, dice la Biblia en el libro de Hechos, que Pablo fue, llegó a una isla que se llamaba Malta, Pablo llegó a esa isla que se llamaba Malta, y ahí estaba poniendo unos leños para llevar a una lumbre que estaban ahí, y él estaba recogiendo unos leños, diga conmigo leños, leños, él quería calentar el fuego que estaba ahí en las brasas, él quería traer más fuego, y dice la palabra de Dios que una víbora, diga conmigo víbora, una víbora agarró la mano de Pablo y le dio una mordida, pero Pablo se sacudió a la serpiente, sacudase usted en esta noche, sacudase hermano, sacudase, sacudase, sacudase en esta noche, usted se sacude en toda la timaña, usted se sacude en toda la enfermedad, usted se sacude en toda la negatividad, usted se sacude en toda la serpiente en el nombre del Espíritu, sacudate hermano, sacudate. Así como Pablo se sacudió esa noche, nos sacudimos en esta noche también. Oh Padre amado, Padre amado, Nuestra alma te alaba y te bendice y te glorifica Señor, gracias Jesús, Señor, gracias por tu presencia en este lugar, gracias Señor, porque te hace sentir una vez más Señor, como todos los hermanos, Padre, pueden abrir su Biblia, por favor, si la tienen, si la traen en su iPad, en su teléfono, donde la traen, pueden levantarlas en el cielo, por favor, conmigo y diga, esta es mi Biblia, yo soy lo que ella dice que yo soy, yo tengo lo que ella dice que yo tengo, lo pongo en mi corazón, a comer de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, hay revelación para mi vida, hay revelación para mi casa, hay revelación para mi familia, en el nombre de Jesús, te damos gracias Padre amado, dale un fuerte aplauso a tu Rey. Amén, amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios? Amado, podemos abrir nuestras Biblias, si son tan amables, en el libro de Gálatas. y me pueden dedicar con una membra que ya lo tengo Gálatas 5 si no lo encuentra está ahí entre Génesis y Apocalipsis ya si no encuentra Génesis hermano necesita la dominical Gálatas 5 lo tienen vamos al 22 quiero que lo leamos todos juntos dice la bendita palabra de nuestro Señor de Jesucristo 5.22 todos juntos mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz paciencia benignidad, bondad fe 23 mansedumbre temblanza contra tales cosas que contra tales cosas que amén, amén pueden tomar asiento amados amados una cosa que me he dado cuenta es que todos la mayoría de todos nosotros hemos fallado en este texto casi siempre llamamos frutos los frutos del Espíritu y que dice aquí mas el fruto del Espíritu es amor habla de fruto no frutos ponga atención habla de fruto no frutos repita conmigo fruto otra vez fruto fuerte fruto mas el Espíritu mas el fruto del Espíritu es amor el fruto del Espíritu es amor cual es el fruto del Espíritu cual es el fruto del Espíritu esto significa que todos los demás que siguen después de ahí del amor están dentro de ese fruto amén todos los demás gozo, paz, paciencia todos están adentro del amor amén usted no puede tener gozo si no tiene temor vamos a ir al 23 del 22 otra vez mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe ansiedumbre, temblanza contra tales cosas no hay ley usted no puede tener gozo si no tiene amor usted no puede tener paz si no tiene amor usted no puede tener paciencia si no tiene amor usted no puede tener benignidad si no tiene amor amén usted no puede tener bondad si no tiene amor usted no puede tener fe si no tiene amor usted no puede tener mansedumbre si no tenemos amor nosotros no podemos tener temblanza templanza, si no tenemos amor porque contra tales cosas no hay ley contra cuáles cosas contra el amor, no hay ley amén amados dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor el verdadero amor echa fuera el temor el verdadero amor de Dios cuando está en tu vida echa fuera toda ansiedad el verdadero amor de Dios cuando está en tu vida echa toda angustia echa toda depresión para afuera echa todo miedo echa toda incertidumbre la echa fuera cuando el verdadero amor de Dios está en tu vida está en tu espíritu, está en tu corazón todas las cosas negativas se van porque dice la palabra, no lo digo yo, que el verdadero amor echa fuera el temor ¿cuántos sabían eso? ¿está en la palabra? o sea, algo viejo, viejo el amor el amor el amor no lo podemos decir en palabras todo el mundo lo puede decir en palabras te amo, te amo, te amo pero nomás te volteas y le das la espalda y hablas de ti es cierto nomás te volteas a primera de cambio y hablas de ti el amor, el verdadero amor del que te habla la palabra es son actos son hechos no palabras todo todo acto de amor toda toda dada de amor viene a través de un acto de un hecho dice la palabra Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ama hizo algo Dios si tú amas tú haces algo por los santos por los hermanos santos si yo amo a mi esposa hago algo por ella ¿me entiendes? todo va acompañado de un acto porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un genito para que todo aquel que en él cree ¿qué? para que todo aquel que en él cree no se pierda ¿más qué? más tengamos la vida eterna es muy fácil decirte amo amado pero las palabras se las lleva el viento siempre me decían las palabras se las lleva el viento mejor demuéstame que me quieres Dios le decía oh jefe portándote bien de voladas portándote bien ¿qué me dices que me amas y que me quieres y que es que lo aplique y que para allá y que para acá y besos para allá si vas a ser un hijo de la Guayana y no haces caso de voladas le decía mamá ¿cómo te apuesto que te quiero verdad? pues portándote bien de voladas aprovechaba sabia ¿cuántos se están identificando conmigo? ¿a alguien de aquí le pasó igual? a alguien su madre le dijo pues si te quieres en verdad portándote bien a frutos a frutos muestra con hechos no con wiri wiri en inglés es para hablar y decir cosas todos decimos cosas bonitas todos podemos ser poetas poéticos y decir cosas muy bonitas que puedan impactar y cautivar a la gente a la gente pero hay uno que no le puedes a él no ese es el Espíritu Santo porque él escudriña los corazones él escudriña lo que hay dentro de ti él escudriña hasta lo más profundo de nuestros pensamientos a él no le puedes mentir a ti te puedo decir que te amo te puedo decir que te amo y te amo y te amo y te amo para acá pero Dios sabe si estoy mintiendo él sabe y más vale que no estemos mintiendo nunca porque entonces quiere decir que no está Dios en nosotros si mentimos acerca de esas cosas es que no tenemos amor es una frase tan trillada y tan común escucharla te amo te amo pero que hermoso cuando puedes decir esa hermana da frutos de que se tiene amor dice en el libro de Mateo 7.28 por sus frutos los conocerás por sus frutos no por todo lo que hablen no porque en verdad somos unos perigos somos loros no por sus frutos en la rueda por sus frutos ¿cuántos saben que todo lo que es nacido todo aquel que es nacido del Espíritu debemos de dar fruto debemos de dar fruto no fuimos llamados a dar fruto no a quedarnos estancados no a quedarnos secos fuimos llamados a dar fruto frutos de amor frutos de arrepentimiento frutos de justicia frutos de bondad frutos de paz de paz si tú eres un hermano si tú eres cristiano y te la pisas echando peito en el trabajo dígame eso no es eso no es un fruto eso no tiene paz tenemos que dar frutos la palabra nos dice amado cuando usted dice que ama a alguien cuando usted dice que quiere a alguien todo eso va acompañado de actos me acuerdo bueno no había cuando yo no iba atrás de mi esposa todos los días me detrás de ella yo le hablaba ¿cómo estás? textitos por aquí textitos por allá todo el tiempo aquí te he hecho aladas al hermano Sergio le he hecho textos al hermano Giovanni ¿cómo estás? ¿por qué? porque los quieres porque los amas pero eso se muestra ¿cómo? hechos ahí claro a mi equipo ¿cómo están? ¿cómo estás? ¿por qué? porque los amas ¿cierto o no? hazlo atrás de ti ¿no? estamos saludando ¿por qué? porque me nace no porque me conviene no me nace me nace es un fruto ¿no? al principio a lo mejor pensaba ¿está y querés que va a ir y decir no me nace me nace venía si no venía de cómo quiera este texteado hablaba ¿cuál es? amén amado imagínate esto que te voy a decir agárrate bien el asiento Jesús a nadie le dijo que lo amaba a nadie a nadie búsquelo a Dios porque yo también hice mi tarea ayer yo no encontré que alguien dijo que amo él lo demostró con hechos ¿con qué? hechos con hechos él lo demostró con hechos él lo demostró con hechos y el hecho más grande era herida la cruz del Calvario por mí por mí ese fue el hecho más grande lo demostró con hechos no con palabras él le dijo si siento paz voy a ir a la cruz si siento paz voy a dejar que me cuelguen no no ella sabía lo que venía ella sabía lo que fue mandado aquí a la tierra hay gente que dice no se siento paz voy a predicar a los discípulos les dieron paz sí pero paz por aquí paz por allá paz por acá paz por allá paz por todo lado para que fueran a predicar no les caían a golpes a pedradas y ahí dicen a otro pueblo y allá a otro pueblo tuvieron que hacer eso la persecución no esperes a que venga gente a darte pedradas y los corrones para que prediques la palabra santo la palabra si puedes él demostró con sus actos cuando caminó aquí en la tierra él demostró sanándolos liberándolos dándoles de comer libertándolos orando por ellos dándoles la vista limpiando leprosos con actos con hechos amado cuando alguien tiene el don de sanidad ese don de sanidad va acompañado son dos el amor el fruto del amor y la fe esos dos puntos son los más principales que están compuestos del don de sanidad cuando tú tienes ese don de sanidad los que más afloran en ti son el amor y la fe porque Dios pone el amor en ti y el amor activa la fe y después de la fe sale dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto el padre de las luces en el cual no hay un lanza ni sombra de variación todo lo bueno que pueda haber en ti todo lo bueno que pueda haber en ti todo lo bueno proviene de él todo lo bueno proviene de él nada que hay bueno en ti proviene de ti no de ahí arriba porque dice toda buena dada y todo un perfecto desciende de lo alto así es que no se gloríe si hace cosas buenas las glorias de él sean buenas la gloria es de él la gloria es de él dice la palabra de Dios que él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad no por la tuya no por la mía no por la tuya por su buena voluntad él es el que produce en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad desde el puerto dice el 22 más el fruto del espíritu ¿de quién es? del espíritu más el fruto del espíritu ¿de quién es? del espíritu ¿no es suyo? el fruto es del espíritu porque el fruto del espíritu es él es él es él es él amor pero el fruto es del espíritu porque el fruto del espíritu es el amor quiere decir que tú no puedes tener el fruto del amor si no tienes intimidad con aquel que es el dueño del fruto el espíritu es dueño del fruto tú no puedes tener amor si no tienes intimidad con el dueño del fruto es algo bien importante cuando yo tuve intimidad con mi esposa nació cielo es el fruto nació los niños cuando tuve cuando tienes intimidad con tu pareja nace algo nace algo cuando tú tienes intimidad con el espíritu santo nace algo nace algo tiene que nacer algo cuando tú intimas con él cuando tú te haces tú con él tiene que nacer algo tiene que nacer un fruto una de las evidencias más grandes cuando tú puedes saber en la gente que no tiene intimidad con Dios es búscale los frutos búscale cómo es búscale cómo habla búscale cómo se comporta pasa saberlo si tiene intimidad con Dios o no siempre andan quisquillosos todos cascarriosos como decían los romanos cascarriosos quisquillosos cascarrosos de malillas ese hombre no tiene intimidad con Dios porque no hay amor en él no hay paz en él amado cuando vas en la calle que se te atraviesa alguien ay 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 que se te atraviesa alguien el frío y vas a 70 y se atraviesa el 30 lo bendices lo bendices oh oh santo lo bendices ese es el fruto de la paciencia amado y en la mañana tú estabas orando señor dame la paciencia con ese señor dame ese fruto padre paciencia señor yo quiero fluir padre paciencia y en la tarde a las 5 a la tarde se te atraviesa una persona 30 millas entonces ándale la viejita va saliendo de la vacuna y si te atraviesa 30 tú vas a 70 padre en la mañana te oré por paciencia aquí me estás calando yo te pruebo siempre te pruebo el señor siempre está probando la gente el fruto del amor amado hay gente que puede resucitar muertos que dice que levanta enfermos que dice que levanta paralíticos que dice que sana leprosos pero si no hay amor no hay nada y últimamente en estos tiempos mucha 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 gente está poniendo en el don no en el fruto el fruto se fue el fruto no hay no hay fruto hay don la iglesia tiene más dones que fruto el fruto carga la presencia el don es un regalo dado por Dios cuando yo le di un amigo a mi esposa se saludó y nunca se lo voy a quitar así es el don Dios te lo da y nunca te lo va a quitar pero cuando corres nada más en el don y se va el fruto se va la presencia y salas enfermos y levantas paralíticos y resucitas muertos ahí donde dice la palabra que dijo señor señor en tu nombre chicos fuera del mundo espérate con mi en tu nombre en tu nombre ¿cuál te dijo qué dijo esos apartados de mí hacedores de maldad ya no los conozco al agua de fuego porque anduvieron caminando en el don se olvidaron del fruto del amor de la presencia de la santidad de la intimidad de la consagración así está está muy duro el tiempo ahorita en la iglesia la mayoría aquel que te dice que siempre que te ama y que te ama y que te ama y que te ama y que te ama santo le decía a mi mamá que no puedas descansar dime de qué presumes si tú amas amo yo sé que a ti te gusta que te diga todo el tiempo pero yo no te pregunto a ti si me amas yo ya sé que me amas no tengo que andarle preguntando no tengo que esperar que me ande diciendo porque porque hay frutos oye me pancha me cocina me cuida hay hay hechos no tengo que andarle preguntando si me quiere ¿me entiendes? así es se demuestra el amor se demuestra el amor gloria a Dios por aquellas mujeres que son como mi esposa primera de Juan 4.8 dice ¿se acuerdan de esta escritura muy importante? primera de Juan 4.8 ¿qué dice hermano López? el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es es Dios no tiene amor Dios es acuérdense acuérdense siempre de esto Dios no tiene amor Dios es amor Dios es Él es Él no tiene amor Él es amor hay todos los días te digo amor hermanos hay gente que dice Dios me castigó Dios me está castigando no señor la religión fue la que te metió en la cabeza la religión Dios no castiga a nadie te voy a decir quien te castiga nos castigamos nosotros mismos por nuestros actos por nuestros hechos viene algo que se llama consecuencias pero Dios no te va a castigar Dios no tiene tiempo andar con el látigo desde el cielo no olvídate de eso eso no es así Dios no mandó a su Hijo al mundo para morir en la cruz golpeado y desocado a andarte castigado uno mismo se castiga uno mismo uno mismo es el responsable de sus propios hechos o actos uno mismo así es que quites eso de la cabeza lo que he escuchado por muchos años que Dios me mandó esta enfermedad y que Dios me mandó y no Dios no es así Dios es Dios es el que no han conocido a Dios no ama porque Dios es amor vamos a conocer un poquito más a Dios aquí vamos al libro de 1 Corintios 13 4 1 Corintios 13 4 Dios ¿qué es? amor 1 Corintios 13 4 dígalo conmigo el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se emanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor 6 no se goza de la injusticia ok ¿qué más? el 8 el amor nunca deja de ser el 13 y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es ¿quién? el mayor de ellos ¿quién es? es mayor que la fe y que la esperanza ¿quién es el mayor que la fe y la esperanza? el amor aquí vamos al 4 otra vez vamos a sustituir la palabra amor por la palabra Dios ¿me siguen? en todos en 4 y 5 6 7 8 y 13 vamos a ver qué nos dice vamos a sustituir quitamos la palabra amor y ponemos la palabra Dios Dios es sufrido Dios es benigno Dios no tiene envidia Dios no está tan ansioso no se envanece Dios no hace nada indebido Dios no busca lo suyo Dios no se irrita no guarda rencor no se goza Dios no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad Dios todo lo sufre Dios todo lo cree Dios todo lo espera Dios todo lo soporta 8 Dios nunca deja de ser 13 y ahora permanece en la fe la esperanza y Dios y estos 3 pero el mayor de ellos es Dios aquí estamos conociendo mas a Dios y ahora permanece en la fe la esperanza y Dios estos 3 pero el mayor de ellos es Dios amor hermanos dice la palabra de Dios que de que sirve que hablemos en lenguas que de que sirve que resultemos muertos que sanemos que prediquemos el evangelio si no mostramos si somos como símbolos que resuenan como huecos huecos en la mayoría muchos lugares hermanos muchos lugares el amor de Dios lo han hecho claro yo le preguntaba a Dios porque no se movía como antes y lo que me dijo el Espíritu Santo me hizo a mi espíritu Dios te habla a tu espíritu Dios no te habla a tu hijo puede a veces hablarte pero la mayoría de los tiempos es el espíritu y yo sentí en mi espíritu que era porque el amor había menguado el amor a la gente el amor a las almas el amor al perdido el amor al prójimo el amor a aquellas personas que tienen necesidad han menguado en muchos lugares el amor se ha acabado desafortunadamente la voy a hacer para que mira el Evangelio como dinero como beneficio como lucro como negocio exacto como negocio yo te quiero decir que el Evangelio no es negocio el Evangelio es poder de Dios el Evangelio es poder de Dios hermano para salvación de nuestras almas ese es el Evangelio es poder de Dios no es un negocio tenemos que tomar conciencia hermano la Iglesia de Jesucristo tiene que volver a tomar conciencia y retomar las sendas antiguas retomar los valores los principios del Evangelio si Jesús mandó a su Hijo por amor mínimo tenemos que mostrar amor nosotros mínimo al vez Dios no te pide que me hagas una cruz al vez no Él ya fue pero de perdido si Dios está en ti tenemos que mostrar amor tenemos que mostrar amor tenemos que perdonar perdonar aunque se te atraviese el frío perdonaron que te hagan un daño perdonaron que hagan de mal de ti perdonaron que te calumien perdonaron mucha gente ha oído lo perdono pero no le hablo pues tú no perdonaste tú no lo perdonaste quítate esas cosas lo perdono pero no le hablo lo perdono pero nunca lo hablo así hay gente y más para los ronches perdonaron que nunca lo hablo nunca lo hablo en las rancherías así son amado usted cada que tenga la oportunidad abrace a su hijo abrace a Dios ángel ven muchos de nosotros crecimos sin ese abrazo de padre mi papá es del 39 mi papá mi papá descansa mi papá no muy difícil hacía esto conmigo muy difícil y no porque no romana sino porque su padre un revolucionario no lo hizo con él mi abuelito no él no lo hizo con él se lo mostraba ¿por qué? porque vivían ocupados otras cosas en la revolución no lo hicimos ¿me entiendes? no se lo mostraba a él pero tengo por seguro que mi padre se llamaba con todo su corazón porque no me lo demostraba con palabras me lo mostraba con hechos con hechos ¿cómo? sufriendo para la casa siempre cuidando a mamá cuidándonos a nosotros con hechos al último los últimos años de su vida los últimos 10 15 años de su vida Edgar me vio ahí en una casa ¿cómo lo besaba yo al papá? y lo besaba 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 yo estaba encimoso ¿cierto Edgar? tú lo viste muchas veces yo estaba priva de él no me quitaba como que le hacía pero antes no me permitía que le diera esos randos amado con hechos él demostró su amor pero ten por seguro que un abrazo que tú le des a tu hijo un abrazo quiebra muchas altaduras quiebra muchas altaduras que puedan existir aquí muchos inseguridades miedos temores un abrazo es esto un simple abrazo sí un simple abrazo un simple abrazo y yo quisiera tener al papá para abrazar a lo que no quiera pero como ya le di muchas y más que todo le demostré que también yo lo amaba no nomás con abrazos pero está dándome bien también con hechos cuando tomaba papá me decía hasta cuándo vas a dejar eso muy pronto hasta cuándo un muchachito vas a dejar eso yo con el vaso de mi mamá muy pronto gracias a Dios se fue viendo se fue mirando que cambió su hijo él no le gustaba que tomáramos claro ¿a qué padre le va a gustar que sí tomando? estaría estar descharetado pero por 15 años yo creo que muy bueno se me abrió sobre por 15 años desde los 30 a los 45 siempre cuando yo tenía 45 es algo hermoso poder demostrar el amor a tus hijos porque es el amor del padre es el amor del padre yo soy su padre biológico biológico pero tenemos un padre espiritual tenemos un padre espiritual es el mismo es su padre Dios y lo que quiere para mí yo quiero para él y él lo va a querer para su hijo también para los de él es una es una caderita es una caderita gracias un abrazo un simple abrazo de amor cuánta gente se quedó esperando un abrazo de amor de su padre y nunca salió hay mucha gente que el padre se fue y nunca le dio un abrazo la mamá se fue y nunca le dio un abrazo aprovechen el tiempo no te voy a decir que abrazándoles no enseñándoles el amor de Dios instruyéndolos en el amor de Dios porque cuando tú los instruyes en el amor de Dios van a dar fruto van a dar fruto porque van a dar fruto voy a ser que amén con un abrazo con un abrazo Gracias.